Hola, ¿cómo estás? Rosina nuevamente aquí, enseñándote a hacer cosas hermosas. Pero aparte de hermosas, muy fáciles. Pero antes quiero agradecer a todas y cada una de las personas que me escriben. No sabes qué de personas me escriben porque les quedaron hermosos sus blusones de dos puntadas, el saco sin costura, pero lo más importante es que estás nuevamente aquí conmigo. ¿Sabes qué te voy a enseñar a hacer? Ahora para este calor tan rico, para estas vacaciones que están próximas a que las vamos a realizar, vamos a hacer un traje o un vestido para que puedas llevar abajo tu traje de baño. Y si no te quieres poner traje de baño, pues te pongo tu ropa interior y está fresquísimo. Es como el que trae Rosina ahorita. El que te va a quedar precioso, con muy pocos pasos y muy fácil. Igual, como siempre digo, te puedes hacer uno, dos o ve el color que tú quieras. Vamos a ocupar un metro veinte centímetros, fíjate bien, un metro veinte centímetros de tela poliéster. ¿Por qué siempre pido poliéster? Porque a la lavada se seca rapidísimo y no tienes que planchar. Y además es una tela muy mágica porque a la primera te queda y lo adornas con lo que quieras. Pero debe de tener entre uno cuarenta y uno cincuenta de ancho. Si no encuentras en el lugar donde tú vives, de ese ancho, pues pones dos lienzos. ¿Qué se llama el lienzo? Se llama el tamaño de la tela que vamos a ocupar. Así es, que sigue mis instrucciones. Después, como les digo, tú puedes hacer los mejores diseños. Pero ¿sabes qué? Tiene las bases que Rosina te va a dar con todo amor y cariño y saludo para todos. Como te había dicho, busqué una tela bonita que le quedará con muchos colores, muy linda para que te sientas así toda muy fresca. ¿De cuánto es la tela de ancho? Es de uno cuarenta. Por uno veinte, doy estas medidas, pero si eres muy alta, igual le puedes poner uno treinta, uno cuarenta para que tu blusón, tu traje de salida de baño, te quede más, más a tu tobillo. Pero igual tú la puedes adaptar. Yo la doble ya a la mitad. Fíjate. Acuérdate que Rosina lo hace siempre por mitad. La doble a la mitad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a ocupar? Únicamente tus tijeras y tu cinta de medir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la tela a la mitad. Aquí la estamos cortando. Vamos a hacer los dos lienzos. Los que te decía yo. Aquí los vamos con mucho cuidadito. Vas a cortar los dos lienzos. Aquí ya tenemos la mitad. Ahora sí, que del total del completo. Y vamos a empalmar lo que es derecho con derecho. Nos vamos a auxiliar con nuestros infallables alfileres. ¿Para qué? Para que no se nos mueva porque aquí sí vamos a tomar un poquito de medidas. Pero ahora no vamos a usar la grera ni nada. Nos vamos a auxiliar con nuestros alfileres o alfileres de punta de color. Según la conozcan en el lugar donde tú vivas. La vamos poniendo y ahorita van las medidas. Pon muchísima atención. Muchísima atención porque fíjate. Son medidas que yo les llamo universales. Te tiene que dar perfectamente de lado a lado el mismo tamaño. Ahora sí, fíjate bien. Primero vamos a trabajar lo que es un lado. Para que te forme ese pliegue tan bonito que esta tela tiene una caída preciosa. Que vamos a ocupar nuestra cinta de medir. Y le vamos a poner 35 centímetros. Y aquí le ponemos doble alfiler o doble marca o como tú le llames. Aquí rápidamente tomamos un marcador más grande sobre todo para que no nos perdamos. Aquí está 35 centímetros. Y este, ¿cuál va a ser la medida? Porque le vamos a dejar una abertura a cada lado de tu costado. Y en la parte de abajo le vamos a poner 45. Aquí está, la tomamos de aquí hacia acá, para que te quede una abertura que puedas dar el paso, que esté muy bien. Aquí, si quieres aquí si le ponemos dos alfileres y esto que queda entre la marca anterior y esta, es lo único que va a llevar de costura. Así es. Aquí ya tenemos las dos costuras de cada lado, o sea, una de un lado y otra del otro. Yo las marqué en la parte de arriba para que no te pierdas y que te sirva como guía, que los 35 centímetros son para la parte de arriba. Donde va a ir la sisa, que así se llama, donde hace onda lo que es tu hombro y para el cuello. 33, 35 centímetros y dejé respetando los 45 centímetros del piso hasta donde va a tener la abertura de tu vestido, de ese hermoso vestido. Aquí ya estamos haciendo el dobladillo. Tú no lo marques, vete directamente, como ya esto es una costura tan fácil, lo hacemos directamente porque la misma costura te va marcando hasta donde va. Ahora, aquí terminamos de un lado el dobladillo para que se vea mejor terminado, pero igual tú la puedes dejar sin hacer el dobladillo. Aquí está el dobladillo y la costura de los lados que va en la parte de abajo. Ahí vas a poder dar mejor el paso, vas a lucir unas lindas sandalias o unas lindas zapatillas o lo que tú quieras ponerte. Ahora vamos a trabajar la parte de arriba, o sea, la de las mangas y el cuello. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar nuestra tela, nuestros 35 centímetros, le vamos a dar un dobladillo sencillo de 4 centímetros y lo pasamos directamente a nuestra máquina. Aquí ya estoy terminando el otro costado, el otro lado de lo que es lo de arriba, el escote de tu vestido. ¿Y qué crees? Ya casi tengo terminada esa hermosa prenda que la vas a lucir en este calor y que te va a quedar preciosa. Con unos aretes, un collar o si quieres, sin nada, porque de por sí esta prenda es muy hermosa. Aquí ya tenemos las dos costuras que es donde va a ser tu cuello. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a poner un listón contrastante, contrastante, que lo vamos a meter con un seguro, un alfiler de seguridad, un seguro. O como tú le llames en el lugar de donde estés. Yo en este caso le puse un color morado, lila, porque predominan más este color en la tela. De un lado al otro utilizamos más o menos, para que te des una idea, uno veinte o metro veinte de listón. Pero de ese listón que sea muy lindo, que sea brilloso, que no se echa a perder. E igual lo hacemos del otro lado. Aquí ya tenemos el listón que lo introduje por el diez, el dobladillo o como tú le llames, de cada lado. Mira qué lindo se ve. ¿Qué nos queda por hacer? Un lindo moño como el que trae Rosina. Por eso te dije que este modelo es adaptable a lo que a ti te guste, a lo que a ti te queda y sobre todo lo más importante, que es muy sencillo de hacer. Le hacemos un moño de un lado, se lo hacemos del otro, le cortamos para que quede en diagonal, que quede bonito, muy bien cortado lo que es el listón. Aquí de un lado, aquí del otro. Aquí ya está listo, esta hermosa blusón o blusa o camisera, como tú le quieras llamar, que tiene sus hermosos moños de cada lado. Gracias por estar conmigo en mi canal. Y sabes que invita más gente, invita más gente para que conozca estas linduras que hace Rosina. Acuérdate que también está apareciendo mi canal en Facebook, mi página. Es una página bella. ¿Saben qué? Les mando un saludo a toda la gente que me ha inscrito, que me manda saludos, que no se imaginan de cuántos lugares. ¿Saben qué? Nos vemos en la próxima. Gracias.